La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Aquí estamos en la zona industrial 1, llegando al sitio, a los galpones de la empresa Pegarca. Donde se encuentran las otras cartas que Henry Falzón desechó. Esas cartas que el pueblo noble del ARA, engañado por esta oposición fascista, entregó con mucha esperanza a Capriles Radonzi el día del cierre de campaña. Ya cercanos al lugar. Adentramos a lo que es la recopilación del resto de las cartas que estos fascistas votaron. Aquí está la tipa de la piñata. Aquí está la tipa que hizo la piñata. Hola Enrique, soy la que te hizo tu primera piñata en la pasada campaña. Te cuento que esta vez hicimos en grupo una piñata más grande. La esperanza, la alegría y el trabajo en equipo hicieron una piñata más grande, más fuerte y con más propósito. Cede el buzón de mensajes, proyectos y ideas por una Venezuela de progreso. Cartas como esta han sido encontradas, arrumadas en el buzón, en la propia piñata que habla esta compañera, arrumadas en un galpón ubicado aquí en la zona industrial 1 de Barquisimeto, más específicamente de Pegarca, una contratista de Hidrolara. Estas personas han depositado toda su esperanza en el proyecto que Capriles les vendió. Un progreso, futuro, seguridad. Y vemos como Capriles ha desechado todo el optimismo, toda la fuerza y todo el apoyo que ellos le han puesto en esta campaña. Aló, muy buenas tardes, ¿me escucha? Sí, a la orden. Mira, tú eres Ilmari González. Ah, dígame. Mira, nosotros tenemos una carta que le dirigiste a Enrique Capriles. Ajá. Sí. Sí. Ajá, si quieres me le dé la carta. Mira, dice que eres trabajadora de 24 años y que tu futuro está en las manos de Enrique, que le puedes pedir matrimonio, eres tú. Sí, esa fui yo. Ay. Resulta que tu carta la encontramos votada junto a otras tantas cartas en un galpón de la zona industrial de Barquisimeto. Sí, porque no consiguieron ahí, en una zona industrial 3, que se iba a metir en el muñeco. ¡Dos días, mamá! Sí, 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 sí. Yo me imaginaba que él iba a tener ese obsequio que nosotros le hicimos con mucho cariño y pudiera leer su carta y no que la consiguieran por esa tirada. Pues, la verdad, me da mucha tristeza porque alguien con el objetivo ya leído. Bueno. Sí, bueno. Sí, como está, yo aseguro, todos mis compañeros que hicimos eso, bueno, me parece tan, 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 tan buen pulpo, no sé, no sé por qué estaría de este lado, pero sí, sí, sí le traemos eso, bueno, porque nosotros lo vimos con toda la buena intención, con todo nuestro cariño. Bueno, estas personas han puesto toda su esperanza, han dado todo su compromiso Se esforzaron todo lo que pudieron durante la campaña electoral Y la oposición nuevamente demuestra el desprecio que tiene por el pueblo Gente humilde ha muerto, donde se han atacado centros de salud Donde se ha menospreciado el papel de los afectos a la oposición Vemos como sus líderes no han sido capaces de asumir ninguna posición de las que han dicho por los medios de comunicación Ahora nos encontramos cartas como estas Cartas donde Capri le demuestra su total desprecio por la gente La calle nos da voz, rostro y nombre Aquí habla el pueblo